Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué alegría y qué bendiciones de volvernos a encontrar un día más para así juntos abrir la Palabra de Dios, ¿verdad? Hoy nos encontramos exactamente en el día martes 18 de octubre y te invito a que te quedes unos minutos conmigo antes de empezar tus actividades cotidianas para así estudiar la devoción matutina para hoy que trae como título, Un viaje indeludible. El texto bíblico lo podemos encontrar en Primera de Timoteo 6-7 y nos dice Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Uno de los descubrimientos más interesantes de las excavaciones que se han estado llevando a cabo desde 1998 en un cementerio de la Edad de Bronce situado en Pela, la capital del reino macedónico en los tiempos de Alejandro Magno es el de un guerrero del siglo VI a.C. Dicho personaje tenía en su tumba un ajuar funerario que incluía un casco de bronce, una placa de oro, armas y joyas. Todo parece indicar que ese guerrero desconocido tenía planes de seguir peleando contra sus enemigos en el más allá. Tales concepciones también eran tenidas en Oriente. Por ejemplo, la dinastía imperial Han, que gobernó durante unos 400 años, enterraba a sus miembros con atuendos adornados con piernas de jade y con un ejército de figuras de hombres hechas a base de barro para que los defendiera de sus archienemigos terrenales, el reino de Nanyue. Según ellos, el jade era el elemento que los protegía de los ataques de los demonios y evitaría que esos se quedaran con sus cuerpos. Pero lo cierto es que ni el jade ni los guerreros de ultratumba pelearon con nadie en la ultratumba y los ajuares no sirvieron de nada a aquellos muertos ilustres. De hecho, solo han servido para alimentar la codicia de los saqueadores de tumbas y para engalanar nuestros museos. Y por supuesto, ninguno de ellos se ha dado cuenta de lo que ha pasado. La Biblia dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Su memoria cae en el olvido. Cuando los seres humanos mueren, también perece su amor, su odio y su envidia. Y ya nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Lo que los guerreros griegos y chinos no sabían es que cuando murieron, ese mismo día, se desbarataron sus planes. Los muertos no salen, no pelean, no están al tanto de nada de lo que pasa aquí en la tierra. Para salir triunfante de la muerte, no tienes que refugiarte en costosos ajuares funerarios, sino entregar tu vida al Señor de la vida, el único que tiene inmortalidad, a Cristo, Jesús. Querido amigo, una gran verdad en esta matutina. Si tú y yo hemos perdido a un ser querido, recuerda, Cristo viene pronto y los volveremos a ver en ese gran día. Mientras tanto, te invito a que tú puedas compartir esta matutina con los hashtags seguridad en Cristo y Jesús venció la muerte. Y antes de despedirnos, mandamos un saludo muy especial de cumpleaños a Diego Benavides, ya que él recibe los saludos de parte de su querida madre Cristina. Y de una manera muy especial, queremos saludar a los jóvenes de la Iglesia Santa Luisa en Lima, Perú, ya que ellos están participando en el segundo congreso de voluntarios adventistas allá en la ciudad de Tarapoto. Que Dios los ayude siempre, que puedan seguir con esas ganas de predicar el mensaje de Cristo Jesús. Y nunca dejen de hacer la tarea que Cristo nos encomendó. Y a cada uno de mis amigos, mil gracias por estar conmigo una vez más. No se olviden que cada mañana los espero, para que juntos podamos seguir abriendo la palabra de Dios y así estudiar la devoción matutina para jóvenes. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!